Si pudiera llorar, mis ojos lo harían Mandarte flores, beber un buen vino Para olvidar que no existe el destino Cruzarnos por ahí, sin apenas mirarnos El mundo habla de ti, no puedo escucharlo Salgo a buscarte, con una flor en la mano Y una canción, con el sabor de un fado Y llenarte de flores, el pasillo Esperar de pie, a que cruces mi camino Escuchar tu voz valiente, cuando te acercas Estoy caliente Y mirar el reloj, constantemente a morderme Las uñas como una demente Y esperar, volver a verte Me simulando, estoy caliente Estoy caliente Si pudiera correr, el tiempo pasaría Si pudiera esperar, sin pensar que se para Me pudro en mi casa 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 Yo te quiero a ti A que me mates la dicha Y llenarte de flores, el pasillo Esperar de pie, a que cruces mi camino Escuchar tu voz valiente Cuando te acercas, estoy caliente Y mirar el reloj, constantemente a morderme Las uñas como una demente Y esperar, volver a verte Dificulando, que estoy caliente Estoy caliente Y llenarte de flores, el pasillo Esperar de pie, a que cruces mi camino Y escuchar tu voz valiente Cuando te acercas, estoy caliente Y mirar el reloj, constantemente a morderme Las uñas como una demente Y esperar, volver a verte Dificulando, que estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente